Música 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 La pura chan, la dulce me da y los cantan Rosita, la minita, la cunha me da y repuso Rosita, la minita, la cunha me da y repuso La cunha me da y te danzo Rosita, la minita, la cunha me da y te danzo Rosita, la minita, la cunha me da y te danzo Rosita, la minita, la minita, la minita, la minita, la cunha me da y te danzo ¡Vamos a día!